Y antes de ahí no me bajaban, ahora controla en el rancho, ya no usa ropa usada Hoy se desviven por él, porque el viejo se arrebata Y eso va a ser Mosaica de mi compa, otra de las canciones de su amigo Larry Hernández Así es, es, eh, Pierro, Pierro, Pierro Por ahí me están pidiendo el corrido del Talibán, mi compa, el corrido del Talibán, otro de los grandes corridos que por ahí, gracias a la gente que lo ha aceptado, mi compa, que me lo han pedido ¿Quieren que les cuente un chiste? Cuéntele, primo, por favor, viejo Cuéntele, primo, viejo Era una vez Bush, y Bin Laden Dice acá en nuestra plaza, si han pintado si han cuarente Vamos a darle un poquito para aquí Vamos a decirles, era Bush y Bin Laden Y estaban platicando, estaban, dice, estaban pues en la guerra, ¿no? Y ya estaban tirando chingasito, estaban en la guerra y le dice, vamos a hacer las paces pues, para que veas Dice Bush, ¿verdad? Entonces ya que estaban las paces, ya no hacía nada, ya no hacía nada Y sabes qué, está medio aburrido, vamos jugando guerritas, ¿no? En la guerra, nada, ya no hacía nada, ya no hacía nada, ya no hacía nada, ya no hacía nada Gracias.